a nuestros amigos de la revista de medicina y salud pública hoy vamos a hablar sobre el marca pasos la colocación de este dispositivo médico que ayuda a que el corazón funcione mire como un reloj así que me acompaña desde colombia el doctor jorge mario palmesano quien además es internista cardiólogo y es el director científico de cardio e caje cómo se encuentra doctor muy bien mayra muchas gracias por la invitación a su gran programa con toda la disposición de poder enseñarle a todos nuestros oyentes y espectadores sobre marca pasos claro y nos une no solamente el tema de la salud del que estamos a través de este foro sino el que muchos de esos dispositivos se fabrican se manufacturan acá en nuestra isla del encanto así que es importante para la economía nuestra también verdad este tipo de dispositivo vamos a hablar de exactamente en qué consiste cuántos tipos hay y cómo ha evolucionado este marca paso que hoy día es relativamente pequeño la cirugía es mucho más rápida y cuando la persona vive mucho más tiempo también hombre los dispositivos de estimulación eléctrica cardíaca mayra en términos generales son dispositivos como su nombre lo dice eléctricos que ayudan al funcionamiento del corazón los marca pasos son un tipo de estos dispositivos eléctricos eléctricos cardíacos que a través de estimulación externa o interna pueden ayudar a que el corazón funcione bien aproximadamente de 1890 comenzaron a diseñarse estos primeros dispositivos de una forma empírica y a través del tiempo se han ido mejorando cada vez más incluso con decirte que el primer marca pasos que pudo llevar una persona casi que del tamaño de una nevera la llevaba prácticamente que al lado de él caminando sí pero podría brindarle a un paciente una mejor funcionalidad cardíaca a través del tiempo más o menos en 1957 58 ya comenzó a implantarse a colocarse el primer dispositivo llamado marca pasos para poder hacer estimulación desde el implante externo hacia la parte interna del corazón cuando el corazón va muy lento o no es capaz de llevar un ritmo eléctrico adecuado este dispositivo que es pequeño en la actualidad tenemos diferentes tipos de marca pasos aproximadamente de este tamaño pudiera hacer estimulación hacia la parte interna del corazón haciendo que se estimule y es como si el corazón tuviera un poco más de recarga eléctrica para poder funcionar adecuadamente en estos momentos si nos podemos detener ahí un momento obviamente el dispositivo corre con electricidad que eso en un principio era un gran reto como usted señala no solamente por el tamaño sino por cuánto tiempo dura ese mecanismo etcétera y verá cuán confiable es una vez colocado dentro del corazón y cómo ha evolucionado esa parte también muchas personas se preocupan porque es hablar de electricidad que va directamente hacia el corazón pero son descargas eléctricas muy leves que son muy reguladas y que ya se tiene mucha experiencia a través del tiempo estos son dispositivos pequeños vienen con una carcasa de un metal de titanio que no tiene ningún tipo de reacción con el cuerpo con el cuerpo humano y dentro de esto hay una batería que es a base de litio y de yodo que en ningún momento tiene contacto externo con el cuerpo y que a través de esta batería dependiendo del uso podría tener una duración que puede llegar en promedio a ser de unos 12 a 14 años entonces una persona después que se le haga un implante de un marcapasos puede tener un tiempo de duración de funcionamiento durante un largo periodo y que si esa batería llegase por algún motivo acabarse se podría cambiar este dispositivo que se llama generador normalmente van unos cables dentro del corazón que van dependiente de este dispositivo entonces el paciente cada vez que se hace una estimulación el paciente no siente absolutamente nada y él puede llevar una vida completamente normal con un tipo de marcapasos en su organismo sin necesidad de que haga reacción pues hablemos de la forma en que se coloca porque obviamente si la batería va a durar ese periodo de tiempo quizás la intervención tenga que ser en más de una ocasión cuán complicado puede ser la cirugía es un procedimiento ambulatorio cuánto es el tiempo de recuperación del paciente ok estos dispositivos se colocan a pacientes que tienen una clara indicación es decir estos pacientes ya han pasado por un equipo médico de cardiología y han pasado con un especialista en cardiología que se llama electrofisiólogo quien es el encargado de hacer el implante de estos dispositivos estos dispositivos se pueden colocar de forma urgente si el paciente lo amerita o se puede colocar de forma programada si el paciente ingresa que es la mayoría de los casos de forma programada se pudiera hacer de forma ambulatoria con egreso del mismo día después de la recuperación del procedimiento o se podría ir al día siguiente después de que verifiquemos que todo relacionado con el procedimiento esté de forma correcta normalmente se hace una pequeña incisión en cualquiera de estos dos lados puede ser en la región subclavia derecha o la región subclavia izquierda una pequeña incisión de unos 3-4 centímetros y a través de esa incisión se crea un bolsillo donde nosotros colocamos el dispositivo ahí hacemos una conexión hacia las venas que van directo al corazón y nosotros a través de un angiógrafo que es un dispositivo para ver las partes internas del corazón podemos ubicar adecuadamente estos electrodos dentro del corazón una vez se hace esto se verifica el funcionamiento adecuado de este dispositivo y se cierra a través de sutura el paciente generalmente se le hace una observación en el posoperatorio inmediato y dependiendo la técnica que se utilice se puede ir para la casa el mismo día o se deja en observación durante 24 horas para verificar el funcionamiento generalmente el periodo de una semana después del procedimiento es el más crítico donde hay que tener un reposo absoluto para este paciente pero después de esto el paciente con todas las recomendaciones podría llevar una vida completamente normal Doctor, había mucha concepción sobre la contraindicación de pasar por áreas de cernimiento con magnetos de rayos X, etc. ¿todavía eso se mantiene o eso es un mito para la persona que lleva el marcapaso? Una excelente pregunta Mayra sobre todo para que los espectadores que tienen este tipo de dispositivos o los familiares puedan aclarar este marcapaso con el avance de la tecnología se ha minimizado todo este tipo de interrupciones que se presentan con este tipo de dispositivos ¿eso qué quiere decir? es decir, que un paciente con un marcapasos puede usar un teléfono celular puede usar la nevera, utilizar el celular puede viajar en un avión, puede pasar por un detector de metales en un aeropuerto puede jugar fútbol, puede jugar básquetbol, puede meterse a la piscina en fin, son muchos mitos que se han tejido realmente con el uso de dispositivos pero siempre tratamos de que nuestros pacientes tengan claro estos conceptos es mucho el beneficio que puede darle un marcapaso y cómo puede mejorar la calidad de vida de estos dispositivos en nuestros pacientes sin duda un gran adelanto, ¿verdad? ya sabemos en tamaño, en la facilidad con que se coloca, el tiempo de recuperación pero también quería saber cuán frecuente es la colocación de estos marcapasos por condiciones cardíacas existentes en nuestra población en Puerto Rico sabemos que los problemas del sistema cardiovascular son muchos y bastante crónicos el asunto en Colombia es igual ¿cómo es la prevalencia de la colocación de marcapasos allá? perfecto Mayra, mira la primera causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular y dentro de las enfermedades cardiovasculares el infarto agudo del miocardio es la que lleva el primer lugar entonces es similar la mortalidad cardíaca en nuestros países que hacen parte de Latinoamérica y es bastante frecuente que en un centro especializado se coloquen este tipo de dispositivos son centros de referencia que tienen un personal médico supremamente entrenado el que se compone de cardiólogos electrofisiólogos, anestesiólogos, cardiovasculares personal de enfermería también especializado y tecnólogos en el área para poder contribuir al beneficio y mejoramiento de la salud de estos pacientes en un día en un centro especializado se pueden colocar tres, cinco dispositivos dependiendo la programación muchas veces estos dispositivos se colocan a pacientes que ingresan por urgencia por enfermedad cardiovascular pero también se hace de forma programada cuando un paciente viene con molestias crónicas como por ejemplo dificultad para respirar que el pulso no vaya a la velocidad adecuada que el paciente de pronto esté presentando desmayos y que sean de causa cardíaca se pudieran colocar de forma programada a estos pacientes los dispositivos pero es bastante frecuente considerando que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo e incluso muchos de estos pacientes que en la actualidad sobreviven al infarto por todo el avance médico y científico quedan con ciertos problemas eléctricos en el corazón y que posteriormente pueden llegar a necesitar un marcapasos Pues doctor, por nuestro estilo de vida ¿verdad? y cómo contribuye a ese deterioro del sistema cardiovascular supongo que el perfil del paciente típico de marcapasos ahora no es solamente ¿verdad? quizás los ciudadanos de la tercera edad ustedes tendrán pacientes también ¿verdad? de todos los espectros Generalmente Mayra son pacientes adultos mayores en el que el marcapasos sirve como una herramienta para poder mejorar la alteración o el daño que ha producido durante muchos años la enfermedad o la evolución del proceso de envejecimiento pero tenemos pacientes jóvenes que también presentan este tipo de alteraciones eléctricas incluso alteraciones genéticas infecciosas infiltrativas como enfermedades supremamente raras pero que hacen depósitos en el corazón dañan el sistema eléctrico cardíaco y tenemos dispositivos eléctricos en pacientes jóvenes también incluso deportistas y previamente sanos prácticamente que los marcapasos son dispositivos que se utilizan para toda la población en general haciendo que los pacientes mejoren su calidad de vida Este dispositivo al igual que muchos otros sobre todo los de las nuevas generaciones son muy costosos en ese sentido el acceso al paciente en Puerto Rico nosotros tenemos nuestro sistema de salud pública y un plan para el que no pueda costearlo por los planes privados ¿Cómo funciona en Colombia? En Colombia normalmente la población general está asegurada aquí lo llamamos de forma contributiva o de forma subsidiar es decir cada quien se paga el seguro o el estado si el paciente no tiene el recurso para poder hacerlo lo suple todos los pacientes independientemente de si tengan o no pueden tener acceso al uso de un marcapasos normalmente nosotros como personal médico indistintamente de la aseguradora que tenga nosotros nos basamos en los criterios clínicos para poder definir si un paciente se beneficia de un dispositivo de esto independientemente del costo siempre pensando en el beneficio de nuestros pacientes yo creo que pues no pregunté lo más importante que es ¿cómo uno quizás tenga algún indicio físico de que pudiese ser candidato para un marcapaso? ¿qué siente el paciente que llega hasta ustedes y que es candidato para el marcapaso? un paciente puede ser completamente asintomático es decir no tener ni un solo síntoma y tener alteraciones eléctricas en su corazón o en el peor de los casos puede ser muy sintomático y dentro de esos síntomas el paciente puede presentar principalmente dificultad para respirar cansancio con la actividad física en algunas ocasiones puede presentar algo que denominamos presíncope que es como una fase antes de que el paciente se desmaye o puede presentar esa pérdida de la conciencia que llamamos científicamente como síncope en el que el paciente de forma súbita pierde el conocimiento y posteriormente lo recupera estos son los síntomas principales pero todo paciente antes de ser llevado al implante de un dispositivo debe ser evaluado por un equipo médico profesional como un cardiólogo para poder definir si esta causa que ha llevado a esta alteración eléctrica del corazón es reversible o es irreversible si es reversible podemos tratar la causa para que el paciente no necesite el marcapasos y si es irreversible se procede una vez se confirme la indicación médica y se le coloca el dispositivo al paciente previo haber comunicado al paciente el uso del dispositivo las indicaciones las complicaciones se requiere siempre de la comunicación conjunta entre el equipo médico y el paciente para la toma de decisión claro y la recomendación principal el que usted tiene que visitar su cardiólogo ¿verdad? después de cierta edad ¿cuál es la edad recomendada para ya ir anualmente donde el cardiólogo? normalmente esa edad podría ser falsa o podría ser cierta dependiendo la calidad de vida saludable que lleven los pacientes hay pacientes que tienen 90 años que son completamente saludables y que realmente no necesitarían ir donde un cardiólogo o pacientes que tienen 30 años que son muy enfermos y necesitarían ir donde el cardiólogo generalmente una edad de riesgo en pacientes que no tienen enfermedades sería a partir de los 65 años sería recomendable hacerse un chequeo médico con cardiólogo sin embargo nunca está de más que un paciente incluso en condiciones sanas pueda ir donde su médico para que le fortalezca todas las medidas necesarias para prevenir la enfermedad cardiovascular e incluso Mayra esto podría ser desde edades muy tempranas en el que los niños los educamos para que puedan tener una vida muy saludable la clave de la enfermedad cardiovascular está en educar a los pacientes desde niños claro para tener un estilo de vida saludable y que evite prácticamente todas las enfermedades esa es como la clave de todas las disciplinas médicas nos dicen exactamente eso doctor yo sé que no es el tema necesariamente pero cuando usted mencionaba los síntomas de esas arritmias y de ese fallo que pudiese indicar que usted va a necesitar en algún momento un marcapasos me parecen muchas también algunas de la sintomatología descrita para el COVID que también produce problemas ¿verdad? en el cardiovascular sí en estos momentos no podemos ser ajeno a la pandemia que estamos viviendo la infección por COVID ha generado toda una dinámica en todas las enfermedades e incluso el COVID puede ser un causante de deterioro de la función cardíaca e incluso necesidad de dispositivos de estimulación eléctrica en algunos casos no es lo más usual pero un paciente con COVID pudiera llegar a tener cierta afectación eléctrica del sistema cardíaco que ya ha sido descrita y que pudieran necesitar incluso la necesidad de un dispositivo generalmente esto ocurre en pacientes que ya tienen una enfermedad de base porque no es primeramente lo que afecta el virus porque el virus afecta el pulmón pero el corazón también en cierta parte puede ser afectado entonces nosotros también estamos en este momento a la expectativa de poder tratar si algún paciente que tiene la infección por COVID tratarla a través de dispositivos o usando cualquier tecnología médica que en la actualidad tenemos en cardiología pues me gustaría finalmente algún mito que haya que aclarar sobre el uso del marcapaso que se nos haya escapado y algún consejo para el público en general ok hay hay un concepto muy clave que se denomina la maldición del marcapasos que es una de las cosas que he aprendido durante todo este tiempo a través de grandes docentes electrofisiólogos y es que todo paciente cuando le colocan un marcapaso puede incluso atribuirle cosas que no son relacionadas con el marcapaso es muy chistoso porque muchas veces el paciente le coloca el marcapaso y el paciente deja de oír y dice eso fue por el marcapaso o el paciente comienza a sentir un dolor abdominal y dice eso fue por el marcapaso todos estos son mitos que realmente no tienen ninguna implicación con un marcapaso nosotros somos muy dados a educar a nuestros pacientes para que ellos puedan vencer todos estos mitos que se generan en la sociedad y puedan llevar una vida completamente sana es muy gratificante para nuestro equipo médico ver que después que un paciente que llega muy sintomático muy enfermo que no puede tener una vida normal a una consulta de arritmias y electrofisiología cardíaca o de cardiología el paciente puede mejorar su calidad de vida la felicidad de estos pacientes con un dispositivo es máxima cuando ellos pueden recuperar su vida pueden jugar con sus hijos pueden jugar con sus nietos pueden hacer deporte pueden llevar una vida completamente normal la invitación realmente a nuestro público es que si tienen algún síntoma puedan consultar tempranamente a su médico de cabecera y si tienen dudas pueden consultarlo con un especialista para que pueda resolvérsela de la mejor manera pues muchísimas gracias doctor y también vamos a invitar al público que también puede compartir esta conversación que hemos tenido esta orientación suya y derivando algunos mitos y aclarando el avance de este dispositivo médico que hoy día es de fácil colocación y su uso es bastante generalizado para no decir otra cosa así que muchísimas gracias doctor por la información y le invitamos a que también lo comparta con sus pacientes y allá en Colombia y a todos ustedes si conocen a alguien con alguna condición cardíaca o simplemente para orientar e ir uno conociendo más sobre este tema pueden compartirlo y seguirnos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP y en esta conversación que he tenido con el doctor Palmezano también la pueden escuchar a través del podcast que subimos a la plataforma SoundCloud y eso es por si pues no tienen tiempo para estar mirando la pantalla pueden escuchar la conversación muchísimas gracias doctor Muchísimas gracias Mayra a ti y a la revista por compartir estos espacios con todas las personas en la población general que puedan resolver dudas es para mí un agrado poder acompañarlo esta noche y si es el caso volveremos a estar nuevamente con ustedes compartiendo nuestro conocimiento sobre cardiología muchas gracias pues claro que sí le vamos a tomar su palabra para orientar a las comunidades hispanas en todo el continente y más allá muchísimas gracias y más allá y más allá y más allá y más allá Gracias por ver el video.